¿Qué es el caso de Fibra Óptica? La gran cantidad de usuarios que estamos teniendo en Fibra Óptica, brindando los servicios de Triple Play, mostrando o no un servicio integral. Podrá haber ciudades en Córdoba, en algunos lados, que hayan extendido algunos metros más, pero nunca como está desarrollado en Río Tercero, cubriendo una gran cantidad de usuarios y los usuarios habilitados en la red de fibra. ¿Cómo ha sido la interacción también con los otros disertantes? ¿De qué otros temas se habló en este encuentro? Mirá, eso es lo bueno de estos encuentros porque ha habido, digamos, de toda América. Entonces, nosotros fuimos varios de la parte técnica, así que lo que sé fue enriquecedor porque se estuvo hablando con distintos países, cómo están haciendo, cómo les va, qué es lo que usan, todo ese tipo de conocimiento que hace que nuestro proyecto se enriquezca, se mejore, se cambie, se adapte. Es decir, siempre intercambiar aspectos técnicos de tu proyecto te sirve a vos para mejorarte. Y eso es lo que hemos hecho en este congreso porque se estuvo hablando con varios países que están implementando servicios de este tipo. Y bueno, aprovechamos e intercambiamos experiencias técnicas para el mejoramiento de nuestro proyecto. Y también se tomó contacto con Furukawa Brasil, ahí, digamos, inmediatamente con las máximas autoridades, para ir mejorando nuestra base de datos, nuestra mejor relación para la registración. Es decir, también para mejorar nuestro propio proyecto. Es decir, fue interesante todo este viaje que duró jueves y viernes. Muy bueno. Ingeniero, también en Río Tercero la posibilidad ya que hay en Barrio Belgrano para que la gente se conecte a la fibra. Sí, ahí ya tenemos todo habilitado lo que es Barrio Belgrano. Así que ya estamos haciendo conexiones, nos estamos organizando así que para los socios que quieren ya en Barrio Belgrano. Y antes de fin de año vamos a tener habilitada, segura, toda la zona central de la ciudad que está en el plano en Colnor Verde. Toda esa zona la vamos a estar habilitando. Pero lo que es Barrio Belgrano ya está todo habilitado, todo lo que le llamamos en sector en amarillo que está pintado en plano, eso está todo habilitado. Así que solo esperamos que venga la gente a conectarse y vamos a tratar de darle el servicio lo más rápido posible.